¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Lessang Junior. Presentaremos una nueva serie de videos, y este es el primero, de máquinas eléctricas. Para esto, el primer tema será circuitos magnéticos, el cual trae ejercicios de este tipo. El libro que vamos a emplear, el cual recomiendo ampliamente, es el de máquinas eléctricas, este que vemos aquí, en este caso yo tengo la tercera edición, es del autor Stephen J. Chapman. Este es un libro que fácilmente pueden ubicar en las bibliotecas, no hay ningún problema, no creo que haya problemas en que lo encuentren. Ahora, para poder empezar estos temas, necesitamos tener ya fundamentados ciertos conceptos básicos, y familiarizarnos con las variables que tenemos aquí. Aquí tenemos un trozo de material ferromagnético, el cual tiene estas longitudes, tiene una bobina, la cual tiene un esporta corriente en esta dirección, hay 200 vueltas, y se nos va a pedir el flujo magnético, que absorbe el material ferromagnético, si la corriente es de 1 A. Me dicen que la profundidad del material es de 10 cm, y en este caso la permeabilidad relativa es de 2500. Entonces, lo que tenemos también que recordar son las fórmulas que van a regir este tipo de circuitos. Entonces, acá tenemos algunas variables como la permeabilidad al vacío. En este caso, la permeabilidad va a ser la condición de un material para poderme permitir, como su nombre lo dice, permear una estancia, o que permita establecerse un campo magnético y un flujo magnético a la vez. Tenemos también aquí nuestra fórmula, que es esta la importante, la fuerza magnetomotriz, esto es igual a Φ, que en este caso es el flujo magnético, por la reluctancia. Esto debe recordarnos a la ley de voltaje, esto es igual a corriente por resistencia. Y vamos a emplear algunas de estas relaciones aquí, para poder resolver este circuito. Lo primero que hay que hacer es, el circuito magnético, pasarlo a su equivalente en circuito eléctrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos conocer las reluctancias del material. Como el flujo magnético va a atravesar este material, pero así, por la parte del medio, y como tiene una profundidad de 10 centímetros, es prácticamente esto es un elemento en tercera dimensión, lo que lo va a hacer es atravesarlo transversalmente. Entonces, es como si nosotros volteáramos este material y lo observáramos por adentro. Va a atravesarlo a una región específica. De esto, vamos a sacar dos reluctancias. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a poner aquí la primera reluctancia. Vamos a ponerla así. Reluctancia, que normalmente son R's así como caracoladas. Nuestra reluctancia me dice aquí que la fórmula que podemos emplear es la longitud, en este caso la longitud 1, vamos a llamarla así, entre lo que es la permeabilidad, que es mu, dada por mu, por el área 1. Ahí está. Pero, de aquí sabemos algo importante, la permeabilidad, vean. La permeabilidad está relacionada con la permeabilidad relativa y la permeabilidad al vacío. Entonces, si yo despejo la permeabilidad, me queda M sub 0, pasa multiplicando a M sub R. Entonces, esta fórmula se puede modificar de una forma siguiente. Esta permeabilidad, que es el producto de las dos permeabilidades, es permeabilidad relativa, permeabilidad al vacío, por el área que voy a pasar transversalmente. Entonces, ahora sí, vamos a calcular nuestra reluctancia 1. La longitud. ¿Qué material es el que vamos a atravesar? Bueno, pues aquí tenemos todo en centímetros, hay que pasarlo forzosamente a metros. Y voy con la primera permeabilidad, que es este tramo de aquí. Voy a encerrar. Si nos damos cuenta, es muy diferente a los otros tres tramos. Entonces, voy a agarrar ese tramo que es diferente. Esto es importante, seccionar el material ferromagnético en los tramos que sean diferentes. Me doy cuenta porque esta longitud mide 10 centímetros y los demás son uniformes de 15 centímetros de ancho. Entonces, este lo voy a agarrar. ¿Cuánto tenemos que recorrer? Como siempre es exactamente el centro, hacemos la cuenta. De aquí hasta acá, ¿cuántos centímetros de longitud va a recorrer? Me doy cuenta que acá es la mitad, entonces sería 7.5. Acá son 30 completos. Y luego de aquí a acá, pues es la mitad de 15, que son 7.5. 7.5 más 7.5 me da 15, más 30 me da 45 centímetros. Entonces, aquí la longitud total que va a recorrer, bueno, no lo voy a poner así, sino más bien de este pedazo hasta aquí, son 45 centímetros. Pasado al metro sería 0.45. Entonces tenemos que poner 0.45, así, 0.45 metros. Y luego abajo ir colocando. Permeabilidad relativa, me está dando que es 2500. Este es un valor así, sin unidades, es simplemente el valor. Luego tenemos, permeabilidad al vacío. Esta es una constante siempre. Y es equivalente a esta constante de aquí. 4pi por 10 a la menos 7, Henry sobre metro. Entonces sería aquí, 4pi por 10 a la menos 7, Henry sobre metro. Ahí está. Y luego sería el área. El área 1. Es decir, este material, si nosotros lo volteáramos y lo viéramos transversalmente en tercera dimensión, pues veríamos algo así. Un cuadro donde el flujo magnético va atravesando de aquí hacia adentro de la pizarra. Y bueno, esto pues prácticamente lo voy a ir viendo así. Lo que me interesa es esto, el área transversal. Me dice que de profundidad tenemos 10 centímetros. Entonces, si la longitud de aquí son 10 centímetros, de aquí arriba por esto. Esto acá me está diciendo que es 10 centímetros. Entonces, aquí también, esto de aquí, su profundidad serían los 10 centímetros. La profundidad es esto, lo de abajo. Entonces, son 10 centímetros. 10 por 10 me daría un área de, área 1, de 100 centímetros. Así nos quedaría. Si esto, obviamente, lo pasamos en áreas a metros. Acá obviamente son centímetros cuadrados, porque es área. Entonces, esto habrá que pasarlo a metro cuadrado. Y ojo con esto. Porque aquí es una pequeña, una especie como de conversión. Sabemos que un metro cuadrado equivale a, en este caso, bueno, voy a ponerlo así. Sabemos nosotros que un metro equivale a 100 centímetros. Un metro cuadrado sería elevar esto al cuadrado. Entonces, sería un metro cuadrado equivale, y esto 100% me daría 10.000. A 10.000 centímetros cuadrados. La pregunta aquí es, ¿tengo 100 centímetros cuadrados a cuántos metros cuadrados equivale? Y en calculadora lo podemos hacer. Es 100 arriba, centímetro cuadrado, entre. Y el metro cuadrado también va arriba. Porque esto se pasa multiplicando. Y lo que extendieron a la x, que son 10.000, pasa dividiendo. Ah, sí. Entonces, esto se cancela. 100, bueno, cancelo dos ceros, cancelo dos ceros. Me queda 1 entre 100, porque ya nada más me quedan tres ceros. 1 entre 100 me quedaría .01. Y tendríamos ya la unidad que es metro cuadrado, que es la que me interesa todo en metro. Entonces, ya tengo la conversión. Sería .01 metro cuadrado. Si hay dificultad con esto, al momento de hacerlo, chequen exactamente en dónde se están haciendo bolas. Esto lo podemos hacer fácilmente con una aplicación. Pueden descargarse de una aplicación de mediciones y hacer la equivalencia. Aquí lo hacemos todo manualmente, porque muchas veces los profesores así lo piden. Entonces, ya tenemos todo esto y hay que meterlo todo en la calculadora. Así. Las unidades, si nos damos cuenta, se va a anular aquí el metro. Metro y metro, y me va a quedar lo que quede aquí. Entonces, ¿cuánto tendré de reluctancia? La reluctancia, 1, que estoy aquí calculando, me quedó de la siguiente manera. Al hacer todo esto, me queda 4300. Voy a ponerlo así. No, perdón, 14300. Y las unidades aquí son amperio vuelta sobre Weber. Amperio vuelta sobre Weber. Son normalmente las unidades que se emplea aquí para distinguirlo. Entonces, tengo la primera reluctancia. Y esto es importante porque en el material tengo dos reluctancias. Una que es esta, porque el área transversal a la cual está pasando es diferente. Y vamos a sacar la otra reluctancia. Vamos ahora con esa otra reluctancia. Vamos a ponerlo aquí, reluctancia 2. Para la reluctancia 2 aplicaremos la misma fórmula. Pero ahora hay que aplicarla sobre el material restante. Entonces, si estoy desde aquí y voy a partir acá, voy a hacer todo esto. ¿Cuánto trayectoria tengo? Vamos a ver. La mitad de 10, que es donde aquí parte, son 5. Luego son 30. Y aquí la mitad son 7.5. Entonces, vamos a ver. 7.5 y 7.5. Y acá también otros 7.5. Si me doy cuenta, acá son 7.5 y 7.5 me dan 15. Aquí llevo otros 15. Ahí está. Por dar esta vuelta. Luego tengo los 5 de acá y 5 de acá me dan 10. Así son 5 y 5. Y luego tengo todo esto. Las distancias que son 30. 30, que es todo esto. Y de aquí también, pues es otro 30. Entonces, 30 por 3 me da 90. 90 y 10 de estas dos longitudes me da 100. Y 30, que son la suma de estos dos, me da 130. Entonces, son 130 centímetros. Pasado a metros, me quedaría 1.3 metros. Ahí está. Entre, la misma fórmula, sería, terminalidad relativa de todo el material, que son 2.500, por el 4pi, que ya sabemos aquí, que es por 10 a la menos 7. F en un metro, ahí está. Y me falta nada más, ahora, el área. Esta área, en porción, es muy diferente a la que tenemos aquí. ¿Por qué? Cuando nosotros volteemos esto y otra vez pongamos en esta posición, nos daremos cuenta que tendremos lo siguiente. Tenemos así el área. Vamos a ver. La profundidad, pues ya sabemos. La profundidad es la altura aquí. Ya sabemos que son 10 centímetros. Aquí me lo dice. Pero esta longitud es diferente, porque aquí, en este ancho, ¿cuánto mide el ancho? Mide todo el tiempo 15, si nos damos cuenta. 15 aquí, 15 acá. Entonces todo el tiempo está pasando 15 de ancho. Entonces tendría yo esto. 15 por 10 me daría 150. Serían 150 centímetros cuadrados. Entonces voy a poner aquí el área 2. Es de 150 centímetros cuadrados. Esta área pasada a metro cuadrado sería .015 metro cuadrado. Voy a poner aquí .015 metro cuadrado. Ahí está. Ya que tenemos todo esto, hacemos la operación. Y vamos a ver cuánto me da de reluctancia número 2. Ahí está. Reluctancia 2. Nos dice que nos da 27.600. Voy a ponerlo aquí. 27.600 amperes vuelta sobre Weber. Esto se pone así para, al momento de aplicar en el circuito, el equivalente al circuito eléctrico, ir cancelando las unidades y tener las unidades específicas del resultado. Entonces, hasta aquí es la primera parte. Vamos ahora a pasar a la segunda parte del ejercicio. Ahora bien, la segunda parte del problema es que ya tenemos las dos reluctancias debida a cada porción de material diferente sobre el cual está pasando un campo magnético, o un flujo magnético en este caso. Nosotros ya construimos ahora un equivalente en circuito eléctrico donde la fuente es la fuerza magnetomotriz, la corriente es el flujo magnético, y la resistencia son las dos reluctancias que encuentra en oposición nuestro flujo magnético. Al encontrar las dos reluctancias, la de 14.300 y 26.600, la reluctancia equivalente se puede simplificar como una suma de resistencias exactamente igual. Y esta es la técnica con la cual se analizan circuitos magnéticos de este tipo al momento de iniciar máquinas eléctricas. Al sumar las dos reluctancias, 14.300 y 27.600, nos da una reluctancia total de 41.900. Entonces voy a poner aquí, 41.900 amperes por vuelta sobre Weber. Ahí está. Ahí tenemos ya la reluctancia total. Y como si fuera la ley D, vamos a verlo aquí. Tenemos fuerza magnetomotriz, tenemos reluctancia total, y tenemos también flujo magnético. Entonces, como si esto fuera nuestra ley de Ohm, podemos de aquí despejar, aquí vamos a ponerla, nuestra fuerza magnetomotriz. Podemos de aquí despejar, aquí tenemos nuestra reluctancia total. Despejar el flujo magnético. Esto me va a quedar que el flujo magnético sería igual a la fuerza magnetomotriz, entre la reluctancia total o equivalente. Pero la fuerza magnetomotriz tiene una relación, una fórmula también, que es esta de aquí. La fuerza magnetomotriz se obtiene multiplicando número de vueltas de la bobina por la corriente que porta la bobina. Tenemos ambas, número de vueltas y tenemos la corriente. Entonces fuerza magnetomotriz siempre va a ser igual al número de vueltas por la corriente, y esto va a quedar dividido entre la reluctancia total. Ahora sí, sustituimos los datos. El número de vueltas son 200. Y aquí es donde las unidades van a empezar a hacer el juego. Son 200 vueltas por 1 amperio, aquí lo tenemos, dividido entre los 41.900. 1.900 amperes vuelta sobre Weber. Automáticamente se va vuelta y vuelta a cancelar amperio a amperio, y el Weber, como está abajo dividiendo, va a pasar, como es el recíproco, va a pasar hasta arriba, para representar la unidad del flujo magnético. Entonces, haciendo esto en calculadora, lo hacemos y nos da 200 por 1, 200 entre 41.900 y me queda .0048 Weber. .0048 Weber. Y ahí está. Ahí tenemos nuestro resultado de cuánto flujo magnético circulará por el material ferromagnético cuando tenga un amperio. Y listo, de esta manera resolvimos el primer circuito magnético de esta serie de videos. .004 Weber. .004 Weber.